¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Día de los derechos humanos, 10 de diciembre. En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca de casa, en lugares tan próximos y tan pequeños que no aparecen en ningún mapa. Sí, esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte, sino una acción ciudadana coordinada para defenderlos en nuestro entorno. Nuestra voluntad de progreso en el resto del mundo será en vano. Eleanor Roosevelt Los derechos humanos y los objetivos del desarrollo sostenible. Los derechos humanos son la base de los objetivos de desarrollo sostenible. Sin dignidad humana, no podemos avanzar hacia el desarrollo sostenible. Los derechos humanos impulsan el progreso para alcanzar dichos objetivos y los objetivos del desarrollo sostenible solo se pueden impulsar si avanzamos en la consecución de los derechos humanos. En este paseo por los 70 años de progreso de los derechos humanos, puedes ver cómo trabajan las agencias de la UNO para que los derechos humanos sean siempre el epicentro de su labor. Bueno, espero que te haya gustado este video. Espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.